Hola, buenos días. Bienvenidos a mis Secret Spots, día número uno de este maravilloso proyecto para ustedes. Quería darles la bienvenida como se merecen. Aquí estoy con mis hijos. Falta una que está dando vueltas por ahí. Quería agradecerles por formar parte de esto y darles un beso gigante. Disculpen las fachas, pero quería que sea lo más natural posible, porque de esto se trata este espacio, de que me conozcan como soy y que no haya ningún tipo de interferencia entre nosotros. Que sea todo lo más natural posible, lo más cercano posible y me lleguen a conocer realmente como soy, como el ser humano, la mujer que soy. Poniendo al lado el artista, los medios y lo que pueda haber. Así que nada, bienvenidos. Les mando un beso gigante, los quiero mucho. Gracias por estar aquí y nada, espero que me acompañen por mucho tiempo y pronto vamos a instalar más cositas para ustedes, para que se puedan comunicar conmigo, yo poder comunicarme con ustedes, tener una conversación mucho más fluida. Y nada, todo va a ser muy bacán. Esperen sorpresas, concursos, fotos, videos, así como este, otros mejores, más producidos. Y canción, es de todo en verdad. Así que nada, muchísimas gracias, los quiero muchísimo. Cuídense raros. Chao, chao.